Tengo la piel seca, pero también tengo arrugas y también tengo manchas. ¿Qué aceite vegetal debo utilizar para preparar crema hidratante, crema de día, crema nutritiva, crema de noche? ¿Alguna vez te has preguntado qué aceite vegetal es el más indicado para algún tipo de afección? Pues bien, en el video de hoy vamos a hablar de los aceites vegetales. Vamos a estar mencionando de dónde se extrae, de qué parte de la planta, cuál es su composición química, qué métodos de extracción hay actualmente. Vamos a hablar un poco de su estructura, de cómo podemos clasificarlo, clasificación según su utilidad, según su precio, de sus propiedades, que son muy benéficas para la piel. Y al final te voy a dar un obsequio, un obsequio que puedes aplicarlo, puedes utilizarlo en tus formulaciones cosméticas. Bueno, vamos a empezar. Pero antes, déjame el pulgar arriba que así ayudas mucho al canal. Ahora sí, vamos a empezar. Los aceites vegetales pues nos remontamos desde la antigüedad. Pues sabemos que eran muy utilizados con fines desde la cosmética hasta fines alimenticios. A partir de los años 60, los aceites vegetales cobraron gran importancia porque se dieron cuenta que estos cubrían mejor las necesidades alimenticias. Entonces, para contarte una curiosidad, algo pequeño. ¿Tú recuerdas las batallas de los gladiadores? Pues bien, en ese tiempo se untaban de aceite todo el cuerpo para disminuir los golpes de su oponente y para que éste se resbale. Una curiosidad de los aceites vegetales. Los aceites vegetales se extraen de plantas que tienen la propiedad de ser oleaginosas, que quiere decir que puede ser la semilla, puede ser el fruto, que tengan dentro de su estructura lípidos. Para obtener los aceites vegetales, estas semillas oleaginosas pasan por un proceso de extracción. Y bueno, te preguntarás, ¿qué semillas están en este momento consideradas como oleaginosas? Pues bien, es la semilla del lino, la semilla del oliva, del maíz, del cártamo, del cacahuate, el algodón, del girasol y otros más. Procesos de extracción Puede ser mecánico, puede ser extracción química, puede ser una extracción mixta entre el mecánico y el químico. O puede ser una extracción que es una opción más saludable, que es la hidrólisis enzimática. Bien, cuando hablamos en el proceso de extracción, te quiero comentar un poco para darnos una idea del panorama en sí, de cómo se obtienen los aceites vegetales. Lo primero que van a hacer es recolectar, por supuesto, las semillas. Para iniciar el proceso, primero se le hace una limpieza a la semilla. Luego de eso, se le va a disminuir la humedad. Luego van a pelar la semilla. Luego que las semillas están peladas, va a ocurrir un tratamiento térmico de los mismos productores para que facilite la extracción de las grasas, la parte, la fase oleosa. Y bien, en este punto es donde se pueden separar los procesos. Por ejemplo, si va a ser mecánico, lo hacen por un prensado, que es la parte mecánica. Si fuera el caso que lo hacen, la extracción por medio químico, es donde añaden un solvente que se llama hexano y que es muy drástico para la atmósfera. Crea mucha lesión en el ambiente. Y es ahí donde surge como una alternativa otro tipo de extracción, que es la enzimática. Va a tener casi el mismo proceso. Pero en la parte del tratamiento térmico, ellos añaden agua para dejarla hervir por unos 5 minutos. Luego de eso, bajan la temperatura, la dejan enfriar para añadir una solución enzimática. Una vez que contiene toda esta sustancia enzimática, incuban toda la solución. Por unas 3 horas la comienzan a agitar para que se pueda combinar. Luego de la agitación, viene una centrifugación. Comienzan a girar para que se separe. Una vez de la centrifugación, el resultado es dos fases. Una fase sobrenadante, que es la fase oleosa, y una parte sólida. Pues bien, esta parte sobrenadante la recogen, que es lo que van a utilizar. Y la parte sólida queda como alimento de animales. Es así todo el proceso que recibe cuando el método es por hidrólisis enzimática. Recuerda que estos métodos, pues, es para extraer aceites vegetales, que es muy diferente a los tipos de extracción que nosotros hacemos. Por ejemplo, los oleatos, los hidroglicerinados, unos videos que te pueden servir a ti para que tú puedas elaborar tus propios extractos vegetales. Si hablamos de la composición química de los aceites vegetales, pues, es muy variada. Dentro de su estructura, pueden tener menos o más porcentaje de estos que te voy a mencionar a continuación, dependiendo del aceite y de las propiedades que tienen. Por ejemplo, pueden tener el ácido láurico, el ácido mirístico, el ácido esteárico, el ácido linoleico, ácido oleico, ácido palmítico, fitoesteroles, vitamina E, vitamina A y otras sustancias que están en su composición. Como te comenté, va a variar la composición de acuerdo a cada aceite vegetal y depende de ello, de su estructura, las propiedades que va a brindar a nuestra piel. Si tú quieres saber cuál es el aceite vegetal más nutritivo, cuál es el que te queda mejor para tu tipo de cabello, tengo un video especial para los aceites, pero con propiedades capilares. Después de ver este, puedes pasar a revisarlo. Si hablamos de propiedades de los aceites vegetales, pues la primera es que son enriquecedores porque van a equilibrar la piel gracias a que en su composición tienen ácidos grasos insaturados. También contienen ácidos grasos esenciales que estos son muy necesarios para nutrir las células cutáneas. La segunda propiedad es que protegen y suavizan, restauran toda la capa de la piel, evitan la evaporización de agua, son anti-deshidratación y suavizan porque son muy emolientes. La tercera propiedad es que reparan y tratan la piel. Cuando los aceites vegetales no son refinados, tienen en su estructura vitamina A, vitamina E, fitoesteroles y escualenos. Y todos estos activos cosméticos, ¿qué van a brindar a la piel? Pues va a ser calmante, va a ser cicatrizante, estimulan la producción del colágeno y de elastina, aumentan la tonicidad y favorecen a la piel a que sea más elástica. La cuarta propiedad es que es antioxidante y anti-radicales libres. La mayoría de los aceites vegetales contiene vitamina A, vitamina E, Q-enzima, Q-10 y estos radicales libres se encuentran, por ejemplo, en el aire, en el sol, en la polución y están muy relacionados estos radicales libres con el envejecimiento. Si tú quieres conocer un poco más de la piel, de sus funciones, en las vías de absorción, tengo un video bien detallado donde te explico cómo es que el cosmético penetra en todas las células cutáneas. La clasificación de los aceites por su utilidad va a ser de dos formas. Uno va a ser por ser aceite vegetal base y otro aceite vegetal nutritivo. Cuando hablamos de los aceites vegetales base, estos tienen un olor discreto y agradable. Tienen también un valor adquisitivo moderado, pues son muy buenos para usarse en la cara, en el cuerpo y en el cabello. Estos aceites se absorben muy rápido y pueden usarse puros. Cuando hablamos de aceites vegetales nutritivos, pues estos en su composición tienen ácidos grasos esenciales. Tienen fitoesteroles. Estimula mucho la producción del colágeno. Obviamente su precio es un poco elevado y es muy, muy ideal para pieles maduras y pieles afectadas. Cuando hablamos de la clasificación según su precio, estamos hablando de tres niveles. Un primer nivel de aceites vegetales accesibles, un nivel intermedio de aceites vegetales con precio moderado y otro grupo de aceites vegetales con un precio elevado. Si hablamos del grupo de los aceites vegetales accesibles, estamos hablando del aceite de coco, del aceite de sésamo, aceite de girasol, del aceite de oliva. En este grupo entra la manteca de karité y el aceite de ricino. El grupo de aceites vegetales con precio moderado en este grupo se encuentran pepita de uva, albaricoque, avellana, ¡Wow! ¡Wow! La parte de lo que te he mencionado te voy a dejar en la cajita de información una lista detallada, un documento en donde todo lo que te he mencionado y además la composición química con porcentajes para que te puedas guiar. El uso que se le da en los productos cosméticos y la parte de la sensación al tacto. Si este aceite es muy untuoso, muy seco, si se absorbe rápido, para que te puedas guiar en tus formulaciones. Para darte un ejemplo, te voy a hablar del aceite del germen de trigo. Este aceite vegetal es muy nutritivo. Dentro de su composición tiene ácidos grasos esenciales. Vitamina E es muy buen antiarrugas, antirradicales libres, es muy nutritivo, es reparador, es estimulante, pero hay un poquito de inconveniente, pues este aceite vegetal de germen de trigo tiene un ligero olor a pescado. Se utiliza en la cara para pieles secas, pieles maduras, es muy excelente para cabellos dañados y maltratados. El aceite de germen de trigo es muy aconsejado para el cuerpo, en especial para las manos y las uñas dañadas. Regenerador, muy bueno para las pieles envejecidas, para elaborar productos para protección solar, para pieles irritadas. El aceite vegetal de macadánea es un aceite base, es muy seco, se parece mucho al sebo que tenemos la grasa natural de la piel. Es calmante, es suavizante, es antideshidratación, su aroma a frutas del aceite vegetal de macadánea es muy agradable. Es para todo tipo de pieles. Es muy excelente también como aceite portador cuando se utilizan otros aceites que se llaman aceites esenciales en masajes, que son muy diferentes a los aceites vegetales. Por supuesto, si te interesa saber de los aceites esenciales, tengo dos videos que te va a dar bastante información de ello, pero hoy estamos hablando de los aceites vegetales. El aceite de macadánea dentro de su composición química tiene en mayor porcentaje el ácido palminoleico que tiene un 20% en su composición y este le confiere muchas propiedades. Le proporciona emoliencia, es hidratante, es regenerador, tiene una absorción muy lenta, es ideal para pieles maduras, para pieles con quemadura, para cicatrices, para pieles secas. Mira cuánta utilidad le podemos sacar a los aceites vegetales. Si te gustó mi contenido, si te pareció importante, interesante, déjame un like, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.